En memoria del fan promedio Charlie, entonces ahora, ¿Fétido es todo el océano o qué? Bueno, eso creo, la verdad, no sé cómo rayos funcionan Sí, no sé qué significa eso, digo, ¿es todo el océano o solo esa ola? ¿Ya me entendiste? Sí, ¿a qué te refieres? Pensaba en eso hace... No sé, ¿acaso solo es esa ola o es un país, es el planeta? No, no lo sé y eso me aterra ¡Oh, Fétido destruyó ese barco! ¡Amigo, lo pude ver! ¡Ahora viene hacia nosotros! ¡Pueden que ir! ¡Pueden que ir!